Cambiando de tema, si me permiten, ayer platicábamos, Miguel, por encimita del caso de Tomás Herón de Lucio, ya que hablábamos un poco de lo que podría surgir en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Tomás Herón, que está escondido, prófugo en Israel, uno de los factores de esta verdad histórica que resultó toda una mentira, una farsa. Y bueno, pues ahora se dice perseguido político y asegura que él no tuvo contacto con la empresa esta proveedora de Pegasus. Por cierto, ¿dónde está la empresa esa? En Israel, ¿no? Qué cosas extrañas de la vida. Y el gobierno de Israel lo sigue protegiendo. ¿Cómo por qué entonces? Si no les dio contratos, ¿no? Estaba viendo estas declaraciones que surgen, que por cierto no son las primeras. Recuerdo, no sé si fue el New York Times el que publicó aquel encuentro que dio, de hecho, luz, echó luz sobre un encuentro entre Alejandro Encinas y Tomás Herón. Alejandro Encinas buscando que regresara a México con ciertas garantías y nos contaba toda la verdad, la verdad, la verdadera verdad, si me permiten esa expresión. Pero, pues, lo perverso del personaje, ¿no? Que se diga perseguido político cuando hay grabaciones en donde está torturando a personajes incluso. Mínimo avalando la tortura, Nancy. Pues es que ya esto también ya ni hay que llamarlo cinismo, ya ni siquiera sé qué adjetivo merece un personaje que, pues, ha mentido, que no solo es el tema de la tortura, los videos que existen, ¿sí? Donde él está golpeando, amedrentando a los detenidos. El caso del cepillo es el más emblemático porque tiene que ver con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y esta verdad que no se conoce aún de qué pasó con estos jóvenes, ¿no? Un crimen de Estado que ya sabemos en el cual la participación de Tomás Herón de Lucio es fundamental para entender primero lo que pasó y después cómo se orquestó este ocultamiento del crimen, del crimen de Estado. Y hay otros momentos en la investigación, sobre todo de la Comisión de la Verdad, Comisión Presidencial para la Verdad del caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas y también Félix Santana, que apunta a que Tomás Herón estuvo implicado en la suciedad de las escenas. Y uno de esos escenarios es donde se plantan las bolsas. Hay videos donde venían restos de uno de los normalistas. Entonces, me parece a mí que venir a chillar, porque no es otra cosa lo que hace en esta entrevista a un medio israelí, que le concede a un medio israelí, venir a chillar que quiere regresar a su país y que ha sufrido mucho, porque se fue a un lugar donde no hablan su lengua, donde no comen su comida, etcétera. ¡Qué extraña! Es que no tengo palabras para describir lo que es, pero ya me parece que no es cínico, raya otra vez en lo criminal y nos demuestra que aquí cualquiera puede generarse su impunidad. Y en el caso de Pegasus, pues sí, o sea, ¿por qué otra cosa el gobierno de Israel estaría protegiéndolo si no es por los contratos que se generaron cuando él era representante o titular de esta agencia de investigación criminal ligada a la Procuraduría General de la República? En un momento donde la PGR sí tenía estos sistemas de espionaje. Dice que no compró Pegasus en el 2014. Bueno, eso es lo que dice Tomás. No, pero la Procuraduría tenía el sistema. Está probado que se compró. A lo mejor lo que está diciendo, como hacen los secretarios de Estado, exactamente, que él no firma, pero de que se compró y la PGR lo usaba, eso sí está probado. Dice que tiene pruebas de que es víctima de persecución política y esto es lo que me llama mucho la atención.